Llega el momento de estar con el Padre Otto. Padre, buenos días. Hola, hola. Estamos comenzando el día a esta hora. Vamos a la calle con mucha ilusión. Los muchachos se están preparando, organizando ya. Algunos ya van en la ruta escolar y se dirigen a sus estudios. Ese saludo bien especial a los padres de familia que en la mañana están apoyando, asistiendo. Y pidamos al Señor que tengamos una sociedad, una sociedad educada. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes, los universitarios, los del colegio, los de la escuela, vayan con todo el entusiasmo y con toda la alegría imprimiendo en nuestra juventud el deseo de conquistar la vida, el deseo de conquistar los sueños a través del libro, a través de la lectura, a través de la atención. Y así mismo también demos gracias a Dios por todo el personal docente, por todos los que trabajan en pro de la educación de nuestro país. Dios, que es el camino, la verdad y la vida, les dé siempre la sabiduría, la gracia y su amor infinito los asista. Que tengamos hombres y mujeres con sabiduría en el progreso de nuestro pueblo. Dios los bendiga. Amén, Padre.